Estoy ya ultimando detalles para lo que va a ser el partido del domingo Esperamos poder estar a la altura de compromiso y poder quedarnos con el triunfo Cada partido es diferente, cada partido tiene una nueva historia Esta es en otra circunstancia que nos vamos a enfrentar a Alianza Estamos tranquilos, sabemos de que Alianza tiene un gran plantel, grandes jugadores Pero nosotros tenemos que preocuparnos en lo que podemos hacer dentro del campo Sabiendo que si ganamos podemos asegurar parte de lo que nosotros siempre hemos querido Que es llegar a la final Si, sin duda, gracias a Dios, el grupo ha sabido responder a todas las exigencias del comando técnico Los jugadores que no han estado en los partidos han sabido suplirse por otros Así que estamos tranquilos porque es un plantel de 28 jugadores que todos estamos aptos para jugar Tiene grandes jugadores, tiene un plantel amplio Así que nosotros no tenemos que preocuparnos en lo que podemos hacer Es un partido importante, nosotros lo hemos conversado Estamos disfrutando este momento porque este momento difícilmente se vuelva a repetir Normalmente no sucede año tras año Así que hay que disfrutar este momento, lo que estamos viviendo Y que más, pues, un partido importante con Alianza Agradecerles primero por el apoyo que siempre hemos tenido El primer día que llegamos acá a Juliaca Nos trataron bien La mentalidad de nosotros está en sacar los nueve puntos Y qué bonito partido que se nos viene contra Alianza Simplemente que sigamos siendo el binacional Que se ha formado ahora Ese binacional fuerte, compacto Que va a jugar en todas las canchas de igual manera Y aprovechar nuestra localidad Porque viene nuestra gente Y de la manera que está jugando binacional ahora Tenemos que quedarnos con un triunfo en casa Los primeros partidos a mí me costó bastante Lógico que no venía jugando Pero ahora creo yo que me he afianzado Solamente vine a aportar mi granito de arena A un binacional que ya estuvo formado de un comienzo de año Con buenos jugadores Y como siempre le he dicho Que a cualquiera está para jugar Aún no se define todavía con el planteamiento del partido Sabemos que va a ser un duro rival Tenemos que ser bien inteligentes para jugar Se dicen muchas cosas Pero los partidos se juegan Y se juegan dentro de la cancha Y duran 90 minutos No, para nada No nos preocupa para nada Quien venga o quien no venga Simplemente nosotros estamos preocupados Y mentalizados en lo que pueda ser binacional En estos 90 minutos de juego que nos queda Vamos a ir con todo Queremos que los puntos se queden en casa Y así va a ser creo yo Sí, de todas maneras En lo personal Ese es un objetivo y una meta que me he trazado A mitad de año vine acá a Binacional Trazándome un objetivo ¿Y qué es eso? Clasificar a un torneo internacional Sería bonito soñar con eso ¿Por qué no lograrlo? Al paso que vamos dando Yo creo que puede ser posible Pero como te digo Faltan tres finales Y hay que disputarlas todavía De todas maneras Que sigamos apoyando a Binacional Que vamos a dejar todo dentro del campo Y los puntos se tienen que quedar en casa